La Inteligencia Artificial, IA, está desempeñando un rol fundamental en la evolución del comercio internacional al automatizar procesos, analizar datos y mejorar la toma de decisiones. La IA está optimizando la cadena de suministro, facilitando la comunicación multilingüe y detectando posibles fraudes, entre otras aplicaciones relevantes. Los beneficios de la implementación de la IA son diversos y significativos. Las empresas pueden experimentar una disminución en los costos operativos, un aumento en la eficiencia, mayor competitividad y la capacidad de expandirse hacia nuevos mercados. No obstante, es crucial destacar que la adopción de la IA conlleva desafíos importantes. Requiere una inversión en tecnología y capacitación del personal, así como la protección de los datos sensibles de la empresa. En síntesis, la IA representa una revolución silenciosa en el ámbito del comercio internacional, ofreciendo oportunidades para las empresas que aspiran a mantenerse en un entorno empresarial y digitalizado.